Es que los besos de tu boca son como agua palacer Como una canción bonita, como un tango de Gardel Un poema de Neruda, son tus ojos color miel Tus labios, dos montañitas que yo quiero recorrer Me enamoré, me llame despacito que yo de ti me enamoré Quédate otro ratico, me enamoré, bailemos pegadito Me enamoré, me enamoré, quedémonos solitos Es que los besos de tu boca con sabor a amanecer Tu café late en la mañana y mi corazón también Un paseo de escalona se parece a ese vaivén Que tienes cuando caminas como Shakira sin pique Me enamoré, me enamoré Me enamoré, besame despacito que yo de ti me enamoré Quédate otro ratico, me enamoré Bailemos pegadito, me enamoré, me enamoré Quédémonos solitos Sabía que te quería, pero no sabía cuánto Te diste cuerda al corazón y esa fue la razón Para quererte tanto Sabía que te quería, pero no sabía cuánto Te diste cuerda al corazón y esa fue la razón Para quererte tanto Sabía que te quería, pero no sabía cuánto 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 Sabía que te quería, pero no sabía cuánto